Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. En el vídeo anterior vimos cuáles eran las oraciones compuestas que presenta el castellano. Hoy vamos a hablar en concreto de la diferencia entre coordinación, subordinación y yuxtaposición. Porque debemos dominar qué significa coordinar, yuxtaponer y subordinar antes de centrarnos en los tipos de subordinadas y coordinadas que existen. Bien, vamos a volver a la definición de coordinadas. Acordaros, dijimos, las oraciones coordinadas son aquellas que se forman mediante la unión o enlace de proposiciones o oraciones simples en la misma importancia de nivel sintáctico y semántico. Es decir, sin que haya una dependencia una de otra. Son oraciones totalmente independientes, como os he puesto aquí, sintáctica y semánticamente. Es decir, podemos usarlas de manera autónoma. Son oraciones que siempre van a unirse mediante nexos, coordinantes, conjunciones y locuciones conjuntivas que no entrarán dentro de la delimitación de las proposiciones porque son simplemente bisagras. Y por último, como os he dicho, que tienen un mismo nivel de jerarquía. No hay jerarquía, tienen un mismo nivel de importancia. Y además, una estructura muy semejante a un lado y al otro del nexo. Esto vamos a aclararlo, fijaos. Pilar comió rápidamente y se fue. En este caso tenemos dos verbos, esto queda claro, es una oración compuesta. Y ambas proposiciones están unidas por el i. Tenemos la proposición 1, pilar comió rápidamente y la proposición 2, se fue. En este caso no volvemos a repetir el adverbio aquí porque quedaría demasiado repetitivo, pero en realidad siempre suele repetirse la estructura que hay delante del nexo, delante de la conjunción y la estructura que hay después. Y si os fijáis, como os he dicho, pueden utilizarse de manera autónoma. Pilar comió rápidamente, pilar se fue. No se necesitan la una a la otra. Ahora iremos a pasear y por la tarde estudiaremos. De nuevo la proposición 1, ahora iremos a pasear. Y la proposición 2, por la tarde estudiaremos. Y ambas unidas con la conjunción coordinada. Si os fijáis, esto es lo que me refería con la semejanza de estructura delante y detrás del nexo. En ambos casos tenemos una estructura casi igual. Tenemos primero un adverbio de tiempo que hará el circunstancial del tiempo. Ahora, por la tarde, un verbo, iremos, estudiaremos, iremos a pasear, sería una perífrasis, y estudiaremos con los sujetos elípticos. Por tanto, tenemos la misma estructura. Complemento circunstancial más verbo, complemento circunstancial más verbo. Vamos con la última, que es ya rizar el rizo. Fijaos, Javier dice que vendrá a comer y traerá el postre. Primero de todo, fijaos, tres verbos. Vendrá a comer, dice y traerá. En este caso acordaros, perífrasis. Javier dice será nuestra OP. Que vendrá a comer y que traerá el postre. Dice una cosa y otra cosa. Por tanto, tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Porque es un complemento directo más otro complemento directo. Es una oración subordinada sustantiva de complemento directo, coordinada con otra oración subordinada sustantiva de complemento directo. Por tanto, podemos encontrarnos perfectamente que la coordinación se utiliza para enlazar dos oraciones subordinadas. Y todo esto se irá complicando en la sintaxis compuesta. Ahora vamos a ver las subordinadas. Bien, vamos ahora con las subordinadas. Acordaos, la oración subordinada es la que establece una relación de jerarquía entre una oración principal y aquella oración que la califica o la complementa. Es decir, que está subordinada a la principal. Está incrustada y desempeña una función en el interior de la oración principal. Fijaos, la subordinada que tenemos en la pizarra dice Pepe no quiere que vengas. Tenemos querer, venir, dos verbos. Por tanto, estamos ante una oración compuesta. Pepe no quiere el que no quiere que vengas. No quiere esto. Sería una oración subordinada sustantiva, en este caso, de complemento directo. La primera característica de las subordinadas es que van a tener dos tipos de nexos. Unos los vimos en un vídeo que hicimos solo para ellos, que son las conjunciones y locuciones conjuntivas. Estos tipos de nexos van a hacer sobre todo oraciones subordinadas sustantivas y oraciones subordinadas adverbiales. Tenemos conjunciones del estilo de que, que será básica, sobre todo para las oraciones que denominamos completivas. El sí, y luego tenemos las locuciones conjuntivas, como sí, para qué, sin embargo, y muchas otras. Y por otro lado teníamos, como veremos en otro verbo, nexos muy concretos, que son los adverbios, pronombres y determinantes interrogativos que nos sirven para crear las oraciones subordinadas sustantivas e interrogativas, que veremos en otro vídeo, que es cada cosa. Por último, tenemos las que nos sirven solo para las oraciones subordinadas adjetivas, que serán los pronombres y los adverbios relativos, y lo iremos viendo. A continuación, vamos a ver cuáles son las tipologías de subordinadas que tenemos y concretaremos sus características. Bien, como sabéis, tenemos tres tipos de oraciones subordinadas, las subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Vamos a verlo, pero en ejemplos. Dime qué me quieres, dime, introducido como sabéis por el nexo completivo, qué me quieres, dime una cosa, dime un secreto. Es decir, es una oración subordinada y como funciona con el valor de un nombre, tú dime esto, tú dime un secreto, funciona como una oración subordinada sustantiva con la función de complemento directo. Dime lo, lo, las, lo, acordaros, los pronombres de sustitución del complemento directo. Vamos con la siguiente. El estadio que visitamos el domingo era horrible. El estadio que visitamos el domingo, en este caso tendríamos la típica estructura de la oración subordinada adjetiva incrustada dentro de la oración principal, el estadio era horrible, el estadio que visitamos el domingo. En este caso, este que va a ser aquellos pronombres relativos de los que hablábamos que hacen referencia a nuestro antecedente que será estadio y la prueba para diferenciar esta conjunción de este pronombre relativo será que nosotros podemos hacer el cambio, decir, el estadio el cual visitamos el domingo era horrible. Primero tiene antecedente y segundo podemos cambiarlo por el cual. Por tanto, será el estadio pequeño era horrible, el estadio azul era horrible, el estadio del arquitecto X era horrible. Por tanto, vemos que esto funciona con el valor de un adjetivo respecto a estadio. Por tanto, será una oración subordinada adjetiva con la función de complemento del nombre estadio. Ahora vamos con la última. Nos encontraremos donde tú sabes, nos encontraremos allí, en la montaña, en el patio. Por tanto, está haciendo de adverbio lugar. Por tanto, es una oración subordinada, adverbial, circunstancial de lugar. Lo importante de las oraciones subordinadas, como veis aquí, será la dependencia, dependencia, es decir, que una oración subordinada siempre depende de su oración principal, dependencia sintáctico-semántico, sintáctico-semántica, es decir, que no podemos quitar una parte de la oración porque si yo digo, dime, que, siempre me falta la información, dime el que, o por ejemplo, el estadio era horrible. En este caso sí, porque se nos da una información extra, pero siempre es algo que complementa, que añade, que amplía información. Los nexos, como hemos dicho, serán subordinantes. Y en tercer lugar, siempre la jerarquía. Siempre ha dado una dependencia de una oración sobre otra, no es como la coordinación que están al mismo nivel. Por último, vamos a hablar de la yuxtaposición. Acordaros, cuando yuxtaponemos algo es que lo colocamos justo una cosa al lado de otra, unimos. Bien, las oraciones yuxtapuestas, si os acordáis, dijimos que eran aquellas oraciones compuestas que no unían las oraciones simples con ningún nexo, es decir, no hay nexo, son signos de puntuación, normalmente coma, punto y coma o dos puntos, que entrelazan a una especie de bisagra una oración principal, una proposición con otra proposición. Fijaos, vivir, morir, ¿qué importa? Fijaos también la segunda característica muy importante, la entonación. Cada una de ellas, por entonación, se considera independiente. Vivir, proposición 1, morir, proposición 2, ¿qué importa? Proposición 3. Estas tendrían una entonación más enunciativa y esta tendría claramente una entonación interrogativa. Vivir, morir, ¿qué importa? Como os he dicho, va unida por la bisagra del signo de puntuación, sin nexo. Pero en este caso vemos claramente que esconde una relación de coordinación disyuntiva. Por eso muchos libros de texto ni siquiera recogen las yuxtapuestas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que pondremos siempre yuxtapuesta que esconde una relación de coordinación disyuntiva para saber que hemos visto toda la gradación de matices. En el último lugar tenemos, este pastel no tiene buena pinta, deberías tirarlo. En este caso, de nuevo, tenemos la coma y aquí tenemos una relación de subordinación. Ese pastel no tiene buena pinta, por tanto, en consecuencia, deberías tirarlo. Se trata, sí, de una yuxtapuesta, pero que esconde una relación de subordinación adverbial consecutiva. Por tanto, sin nexos, en tonaciones propias y siempre que seremos nosotros quienes, mediante la intuición, tendremos que descubrir si se esconde una relación de coordinación o de subordinación en ellas. Por último, vamos a ver de una manera un poquito más gráfica qué significa concretamente esto de las jerarquías, cuando coordinamos, cuando subordinamos y cuando yuxtaponemos. Bien, veámoslo ahora de otra manera, fijaos. La coordinación, cuando nosotros coordinamos, lo que estamos haciendo es algo parecido a un trabajo en equipo, es decir, cada oración funciona unida a otras, coordinada, pero por separado son independientes y útiles por igual. Todos bailábamos, reíamos y cantábamos. Cada una, de manera autónoma, pueden ser oraciones independientes. Cuando subordinamos, en cambio, estamos estableciendo una cadena de mando. Hay dependencia. Cada proposición por sí sola no puede funcionar, porque está calificando a la precedente. Recuerdo que, Ana me dijo que, llegarían tarde. Fijaos también en las imágenes, que queda claramente esa sensación de que cuando tenemos un equipo coordinado es que todos trabajamos a una, pero somos útiles y suficientes por igual, y en cambio en la siguiente, en la subordinación, tenemos a alguien que es el jefe y hay un equipo que está supeditado a él. En el caso de la juxtaposición, fijaos, tenemos... Fijaos en la imagen, en los personajes que tenemos arriba. No hay coordinación, porque los muñequitos no están unidos, pero tampoco tenemos una dependencia. Sería una especie de cadena de montaje, como os he puesto en la imagen de Chaplin. Una oración está puesta al lado de otra y debemos ser nosotros quienes descubramos si se trata de un grupo coordinado pero autosuficiente por separado o bien si hay una jerarquía de mando entre cada uno de sus constituyentes. Bien, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que os haya quedado clara la diferencia entre estos tres conceptos. Practicad con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.